Los días 23, 24 y 25 de mayo se va a llevar a cabo el primer congreso de hidroponía de Argentina en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Quien nos habla al respecto es el ingeniero agrónomo Jorge Duto, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bueno, esto origina con la firma del convenio que hizo la Facultad con la Asociación de Hidroponía Argentina. Tenemos la suerte de que el presidente es de aquí de Córdoba un productor importante de hidroponía y en el marco de este convenio una de las principales actividades fue desarrollar este primer congreso argentino de hidroponía con una idea de darle después continuidad en el tiempo. Y la verdad que estamos, tanto nosotros como la gente de la asociación, muy sorprendidas por la respuesta que hubo. Tanto en oficiantes, en participantes, en sponsors, en disertantes, a nivel internacional, porque vamos a tener referentes tanto en insumos o en equipamientos, digamos, proveedores del sistema como de expositores de muchos países latinoamericanos, algunos países de cobertura, poder decirlo de alguna manera, un congreso internacional, por más que en su origen no sucedió así. Pero bueno, la verdad que muy contentos de que la Facultad, primero que nos hayan elegido para poder compartir y ser partner en este evento y bueno, que se pueda desarrollar toda la actividad de charlas, de stand y demás aquí en la Facu y después hay una visita a un emprendimiento bastante grande e importante de aquí en la ciudad de Córdoba. El rol nuestro es un poco ese, ¿no? Es acompañar con investigación, con desarrollo a cada una de las cadenas productivas y esta es una cadena importante que viene creciendo, que viene creciendo sostenidamente. Así que bueno, es un poco el rol que tiene la universidad en esto, ¿no? Primero en formar recursos humanos que tenga conocimiento en esta temática, pero también poder aportar en soluciones posibles desde la investigación, desde la extensión, desde la vinculación. Así que bueno, ese es nuestro rol y la verdad que estamos muy convencidos de que tenemos que participar y contentos de poder hacerlo. Lo decíamos en la apertura del programa, se viene la campaña triguera. En este caso vamos a hablar sobre gusano blanco y las recomendaciones previas a la siembra de trigo junto a la gente del INTA. El complejo de gusanos blancos proporciona numerosos beneficios al suelo, como mejorar la capacidad de infiltración y sus características fisico-químicas y biológicas a través de los orificios y galerías, como también en la descomposición de materia orgánica en superficie. La pregunta es cuándo los gusanos blancos pasan a ser plagas del cultivo de trigo. Para esto contamos con dos herramientas, una que es el monitoreo y la segunda que es la identificación de las especies. El monitoreo, como siempre recomendamos, es un muestreo de suelo de una superficie de 25 por 50 y también en esta época del año podemos contar montículos de tierra removidas por el gusano blanco. Para esto nos podemos valer de una asada raspando la superficie y contando los orificios. Tener la precaución de no confundirse con otras especies, como por ejemplo los grillos, cuyas galerías son oblicuas y los orificios son ovalados. Se recomienda realizar más de 10 muestreos por lote y al número de larvas que obtenemos por metro cuadrado, compararlo con el umbral, que para el caso de trigo es de 5 a 6 larvas. Las especies, ¿cómo las identificamos? Básicamente tomando la larva y observando la distribución de las setas o pelitos del último segmento abdominal. Además, la especie que es plaga del cultivo de trigo también presenta la cabeza prácticamente lisa, sin vellosidad. Recordemos que los gusanos blancos no están solos en el agroecosistema. Enemigos naturales como las aves, moscas, avispas y hongos entomopatógenos contribuyen al control natural de esta plaga. En altas densidades, nuestra recomendación es que se acerquen al INTA o a su profesional de confianza para discutir la mejor alternativa para el manejo de su lote. Con Bayer en tu campo de manera integral Cuidando y potenciando lo que vas a sembrar Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones Estamos en tu campo de manera integral Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable Ahora más que nunca, Bayer Contactate con tu distribuidor más cercano ¿Tenés entre 11 y 13 años? Este concurso es para vos Fans de la carne vacuna, una pasión argentina Segunda edición de un concurso en el cual viajes e increíbles premios están en juego Bases y condiciones en nuestra página web www.carnargentina.org.ar